Un lindo día nos espera hoy, promesas de Dios que se cumplirán, el milagro de Dios junto con nosotros, el aliento de vida sobre ti, la sanidad de tu cuerpo, Dios está obrando a través de su poder en tu vida, créelo, porque como digas, será. Así que vamos a declarar y a confesar sanidad y restauración. Y este es el tiempo de la bendición del Dios Todopoderoso. Isaías 54 dice, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Sabías que en el camino mucha gente nos cansamos y a veces no tenemos fuerzas para continuar, pero cuando alguien nos alienta con sus palabras nos dan ánimo para seguir caminando. Por eso yo te quiero animar hoy para que tú sigas caminando. Si te encuentras desalentado, desanimado, cree y confía que Dios está contigo y todo va a estar bien, todo va a salir bien. Tranquilo, no te afanes, no seas ansioso, descansa en Él, confía que el Señor está obrando por ti, por tu familia, por todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que camina y descansa en Él, seguro porque cada palabra de su boca dice que todas las promesas se cumplirán a su debido tiempo. Así que cree porque la promesa que Dios ha hecho sobre tu vida, Él la cumplirá. Él no es hijo de hombre para que mienta, Él cumplirá todas las promesas porque Él es Dios fiel y recto en sus palabras. Así que voy a orar por ti este día y quiero levantar tu ánimo y decirte que sí se puede, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo oro por ti esta mañana ahí donde te encuentras y declaro sobre tu vida la unción del Espíritu Santo de Dios que te fortalezca, que te dé fuerzas en todo tu ser porque el Señor dice que a Él correrá el justo y levantado será porque torre fuerte es el nombre del Señor. Por eso en esta hora te levanto, te bendigo y declaro sobre tu vida que esa propuesta que tienes de negocios, de trabajo será una realidad. Todo vendrá a su momento y a su debido tiempo por la promesa, por la unción del Espíritu Santo de Dios porque Él cumplirá sus promesas. Así que echa mano de tus bendiciones y camina con seguridad porque Dios pelea por ti. Bendigo tu casa, tus hijos, tu familia, tus empresas. Bendigo la iglesia, el pueblo de Dios, los hermanos, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo grande y un feliz martes.